Bienvenidos al POSCAL SOMA que estamos realizando la empresa COPE. El día de hoy hablaremos del POSCAL SOMA el POSCAL SOMA de Minización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales de la Resolución Ministerial 089 del año 2023 del MINAM. Hoy nos acompaña el ingeniero William Flores, quien nos explicará de ello. Estimado por favor, mantener el micrófono separado. Si tienen alguna consulta o duda, no se inscriben en el canal. Te vemos el paso del ingeniero William Flores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar este segundo podcast acerca de la nueva Resolución Ministerial 089 que es acerca del contenido mínimo que establece para la elaboración del plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales. Entonces, al respecto vamos a iniciar mencionando la ley. Existe la ley de gestión integral de residuos que es la 1278 en donde en el artículo 55 mencionan acerca del manejo integral de los residuos sólidos no municipales. Aquí indica que el generador, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos no comprendidos en el ámbito de gestión municipal es responsable por su manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado, así como por las áreas degradadas por residuos sólidos de acuerdo lo estableció en ese decreto legislativo y su reglamento normas complementarias y otras normas técnicas correspondientes. Asimismo, también en el reglamento de la ley la catorce cero catorce dos mil diecisiete ya nos empieza a hablar acerca del plan de minimización de los residuos no municipales y que dentro de esto debe estar la descripción de la operación para la minimización, la segregación, el almacenamiento la recolección, transporte, valorización y disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del desarrollo de las actividades productivas, extractivas o de algún servicio. Asimismo, es importante mencionar de que este plan de minimización forma parte de un instrumento de gestión ambiental que debe ser definido de acuerdo a la magnitud que tenga la empresa en caso de que la empresa no aplique según la ley del CELLA para un instrumento de gestión ambiental de todas maneras debe elaborar su plan de minimización y manejo de residuos sólidos en función del cumplimiento de esta nueva normativa. ¿Correcto? Entonces, vamos con esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del plan de minimización y manejo de residuos sólidos? El objetivo de esto es bastante claro y sencillo es identificar dentro de las actividades del proyecto puede ser un proyecto de inversión o de alguna actividad que se esté desarrollando y que esté en curso que sean potencialmente consideradas como fuentes de generación de residuos sólidos en donde se deben estimar las cantidades de lo que se va a generar. Para ello, una vez que se ha identificado por ejemplo el tipo de residuos las cantidades que se va a generar se deben agrupar también en función de las características que poseen este tipo de residuos para que con eso se pueda establecer todo un plan de acción a fin de tener un adecuado manejo de residuos. Asimismo, en esta norma también nos indica que existe una jerarquía para poder manejar adecuadamente los residuos. Inicia con la prevención y minimización de la generación de los residuos le sigue el aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos que como bien saben en el marco legal del Perú indica que la valorización se debe primar por encima de cualquier otra disposición final que se le pueda dar al residuo se le puede dar un tratamiento y por último la disposición final de los residuos sólidos. ¿Correcto? Entonces, yendo ya al contenido del plan de minimización de los residuos sólidos por favor igual si tienen alguna pregunta o duda lo pueden escribir ahí en los comentarios aquí en esto vamos a describir algunos muy puntualmente para que puedan tener conocimiento seguramente también deben haber visto en algunos otros lados que existen algunos índices donde se establecen los criterios para elaborar un plan de manejo de residuos sin embargo ya con esta norma nos da claramente qué es lo que debemos hacer por ejemplo lo primero que debemos hacer es en el punto 4 luego de escribir la presentación el objetivo y el alcance de este plan se debe identificar las características y estimación de los residuos sólidos para eso también es necesario que sean consideradas cada parte del proceso o la actividad como una fuente de generación de estos residuos donde también se deben estimar las cantidades que se van a generar asimismo luego ya en la parte de la característica de los residuos es muy importante aquí desarrollar junto con la identificación un diagrama de flujo que nos pueda ayudar justamente a identificar las entradas y salidas los materiales que se van a usar para la actividad o el proyecto en cada etapa si es que fuera el proyecto o cada parte del proceso de una actividad y las salidas esto lo vamos a ver ya luego en el anexo 2 que se los voy a mostrar más adelante para que también puedan un poco un poco entender en qué se a qué hace referencia esta norma entonces se identifican las características y estimación de los residuos aquí en el 4.1 se va a colocar la fuente de generación a través de este diagrama de flujo luego nos pide que se realice la caracterización de los residuos en esta caracterización de los residuos se deben agrupar como ya les había mencionado anteriormente en función de las características ya sean físicas químicas biológicas y también es importante considerar el grado de peligrosidad que tengan estos residuos recordemos que en el marco legal en reglamento de la ley y en el anexo 3 y 5 indican los tipos de residuos que son clasificados como no peligrosos y como peligrosos así mismo es importante que si no encontramos el tipo de residuo que nosotros generamos en nuestra en nuestra actividad o en el proyecto en el que estamos se debe hacer la consulta al ministerio del ambiente para que ellos nos indiquen en qué tipo de residuo podemos clasificar este elemento que nosotros tenemos entonces esto es muy importante esta caracterización y esta esta clasificación que le vamos a dar debe ser enfocado siempre al reglamento de la ley porque ahí lo especifica y si no simplemente se hace una consulta igual en los anexos 3 y 5 de esta nueva resolución ministerial indica algunos ejemplos muy claros de cómo desarrollarlos que de igual manera los vamos a ver en unos instantes correcto con respecto ya al punto 5 en estrategias para la prevención y minimización recordemos de que todas las normas desde la ley el reglamento y justamente el plan están orientados principalmente a reducir o minimizar la generación de los residuos entonces esto 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 se aplica justamente con los que les mencionaba anteriormente en la imagen anterior que también forma parte de los anexos de esta jerarquía de la prevención o minimización de residuos sólidos que va primero por la prevención o minimización de todos estos residuos finalmente pasando por una serie de procesos hasta que al final de ya no poder hacer nada con estos residuos y no se puede valorizar no se puede tratar simplemente pues pasan ya a disposición final también importante precisar en este último punto de que esta esta disposición final debe ser debe hacerse a través de una empresa operadora de residuos debidamente certificada y finalmente tener una constancia para la para poder hacer la declaración de los residuos o el manifiesto en el caso de residuos peligrosos para poder hacerlo también trimestralmente en la plataforma del CIGERSOL ¿sí? como parte de la prevención y minimización que indica que es justamente el primer punto de esta jerarquía que les mencionaba es importante determinar o prevenir perdón la generación de los residuos en la fuente de generación esto nos va a ayudar a que a optimizar recursos sean naturales o de consumo como materia prima por ejemplo para la actividad que se realice y lo que va a recaer finalmente en que se reduzca también la generación de los residuos producto de las actividades que estamos desarrollando acerca del material de descarte recordemos recordemos por favor de que hubo una modificatoria en el reglamento de la ley en donde indica que el material de descarte es todo aquel residuo que ya no puede ser aprovechado por la organización y si por ahí por ejemplo tienes algún material que puede ingresar nuevamente al proceso productivo de la operación que en donde se encuentra eso no es considerado como un material de descarte ¿correcto? todo esto aplica más para un de economía circular de los materiales y flujo de todos estos materiales en función de lo que indica el reglamento de la ley ¿no? con respecto al régimen especial de los residuos sólidos de bienes priorizados precisar también aquí de que existen actualmente dos residuos que son bien priorizados ¿no? y que son los bienes priorizados pues aquellos residuos que por su volumen o por el impacto que puedan tener necesitan tener un tipo de tratamiento específico en el caso de estos dos residuos de bienes priorizados son los RAE que si no recuerdo salandormes del 2000 la 0.09 del 2019 y luego está este la 0.24 del 2021 de los neumáticos ¿sí? entonces los RAE que por sus características sus componentes puedan tener residuos peligrosos son considerados dentro de los bienes priorizados y los neumáticos que más que todo por el volumen que se genera también están considerados dentro de estos ¿no? entonces vamos a ver también más adelante en uno de los ejemplos que da justamente la norma acerca de esta de este régimen especial y la clasificación que les dan y algunos detalles más que indica también en parte de los anexos ¿correcto? entonces ahí vamos a ver rápidamente lo que les mencionaba acerca de los anexos el diagrama de flujo que pertenece al anexo 2 de esta de esta normativa donde como les mencionaba se debe clasificar por tipo de de etapas en el caso de proyectos es importante clasificarlo en la etapa de construcción operación incluso el cierre y en el caso de este las empresas que ya están operando que realizan algún tipo de servicio pues simplemente considerarlo a partir de la etapa de operación como les mencionaba es importante tener en cuenta las entradas y las salidas es decir que se va a usar para la etapa de construcción o la operación los insumos de repente para la etapa de operación ver el tipo de proceso describirlo porque esto va a formar parte de de este plan y luego ver qué tipo de residuos se va a generar este producto de estas actividades el anexo 3 que era lo que les mencionaba que va relacionado acerca de la clasificación de los residuos sólidos por sus características y ámbito de gestión pues primero se coloca ahí la etapa que es lo que vimos en el anexo 2 en la imagen que se encuentra atrás que puede ser etapa de operación o de construcción o cierre el proceso la actividad en la que se está desarrollando el tipo de residuo este tipo de residuo va asociado recuerden al anexo 3 o 5 del reglamento de la ley la característica de peligrosidad que de igual manera si es que este residuo fuera peligroso esto va determinado también y se encuentra descrito en el reglamento de la ley y la clasificación de residuos si puede ser para manejo o para gestión en este punto deben describir finalmente qué tipo de tratamientos se le va a dar o qué tipo de manejo se le va a dar a este tipo de residuo el anexo 4 que era justo lo que les mencionaba acerca de los bienes priorizados existen dos que era lo de los RAE o los neumáticos el NFU que ustedes ven ahí son los neumáticos fuera de uso que deben describirse de acuerdo a su categoría categoría A y B eso también está en el reglamento ustedes lo van a poder ver ahí eso hace referencia al tipo de aro bueno al aro que tenga este neumático cuántas unidades el peso que puede ser en kilogramos y el periodo de su generación de igual manera este para el caso de los RAE también dentro de este de esta normativa indica la clasificación que pueden tener en base a las categorías que le aplique con respecto al cuadro 6 acerca de la estimación del volumen y las cantidades de residuos sólidos a generarse pues este cuadro es muy muy sencillo así como ustedes lo pueden ver ahí es simplemente ya un poco agrupar y sintetizar la información por etapas del proyecto las características del residuo por su gestión si puede ser no municipal o similar a municipal y por último ya el volumen en unidades que principalmente se desarrollan en toneladas ¿sí? el anexo 7 también de este marco normativo que es el cuadro estimado de volumen donde aquí se le va a colocar ya un código este código pues principalmente va a estar va a estar limitado también por el tipo de residuo de acuerdo al código de Basilea que le aplique a este ¿no? otro tipo de procesos o actividades que se le pueda perdón donde se genere y el volumen que se genere de este tipo de residuos ahora este es importante importante también recordar y mencionarles de que dentro de este de este nuevo reglamento también indica justamente en el anexo 9 o 10 perdón en el anexo 10 indica un cuadro de incompatibilidad de los residuos sólidos donde ahí te va a indicar qué tipo de residuos pueden ir junto con otros y cuáles no es importante también de que al momento de que se elabore esto se tenga en consideración sobre todo para el almacenamiento interno que puedan tener dentro de su de su organización recordemos que incluso los residuos peligrosos pueden generar eventos en el caso de los residuos inflowables pueden reaccionar con algún otro tipo de residuo que no sea compatible y puede generar algún tipo de emergencia para lo cual es importante también tener conocimiento de este de este anexo el anexo 10 del cuadro de incompatibilidad de los residuos correcto no sé si hasta aquí alguno de los presentes tuviera alguna pregunta o duda por favor escríbanlo ahí en los comentarios para para empezar ya con la ronda de preguntas muy bien Wilmer muchas gracias por la explicación del marco legal y un poco resumiendo lo que acabas de mencionar entonces qué es lo que toca hacer ya una vez que ha salido este marco legal qué es lo que toca hacer a todos los guionistas para que podamos cumplir con este marco legal lo primero es actualizar el marco legal actualizar la matriz de requisitos legales que tienen con esa nueva normativa lo segundo es empezar a actualizar el plan de minimización para el caso de las empresas que tengan un instrumento de gestión ambiental es importante de que se actualice también este plan de acuerdo al contenido mínimo que tiene esto este y empezar a ejecutar junto con otros compromisos que pueda haber adoptado la organización ok y entonces con esas acciones prevenimos alguna contingencia legal de parte de una fiscalización como la OEFA en este caso sí correcto recordar de que la OEFA siempre está haciendo fiscalizaciones y evaluaciones en función de los compromisos que las empresas puedan tener en materia ambiental y importante tener todos estos documentos al día y sobre todo tener actualizado nuestra matriz de requisitos legales que nos va a ayudar en caso haya una auditoría de parte del ministerio o de OEFA ok ok sí está bastante claro bastante claro bueno no sé si hay algunas preguntas este respecto a lo que ha mencionado Wilmer a lo que ha explicado si no fuera así este muchísimas gracias este a todos por su por su participación recuerden que semanalmente hacemos podcast referidos a temas técnicos en seguridad industrial salud ocupacional y medio ambiente entonces no habiendo ninguna pregunta damos por finalizado el podcast muchísimas gracias a todos por su participación nos vemos la próxima semana entonces muchas gracias Wilmer ya listo nos vemos hasta luego gracias a todos chau